Qué rico ver un poco de sol y si está calientito Buenos días, me acabo de levantar, son las 6 de la mañana Bueno, he estado despierta desde las 5 y media pero Eva como que se despertó y dije no, si me levanto se va a venir conmigo así que esperé que se volviera a dormir Yo normalmente no hago esto pero el día de hoy es una excepción, voy a desayunar un pan con café, ese va a ser mi desayuno El día de hoy vamos a ver a mi suegra y a su mamá, a la abuelita de Kat Y vamos a hacer un picnic, va a ser día de picnic que en japonés sería como día de Hanabi para ir a contemplar las flores de Sakura Y vamos a preparar un evento mi esposo y yo al rato, entonces me levanté temprano para tener tiempo de peinarme y así, ya saben, ya saben las cosas de mamá Y me quiero maquillar tranquila y todo y me quiero comer mi pan sola porque si me lo como me lo va a quitar mi hija Entonces empezamos la mañana tranquila, son las 6 y se espera que ellas lleguen a las 9 y media El día de ayer mi esposo en la sección de Oventos encontró estos de Ampaman que se ponen como para picotear la comida También trajo estos dangos en la noche, esto es pues básicamente el producto que vende El problema aquí es que si no se consumen el mismo día que se hicieron son basura, tiene un límite de 24 horas más o menos También compró estas toallitas para limpiar el baño, aquí en Japón no se usa el cubetazo como solemos hacerlo en muchas partes de la TAM Se usan más las toallitas, aerosoles y bueno, lo guardé de una vez aquí en la sección de limpieza Porque si no la guardo yo probablemente se va a quedar ahí un mes si así se lo permito Y aquí está el pancito, a mí me gusta mucho el melón pan y mi esposo me trajo un pan, un melón pan de fresa Y me voy a preparar un café descafeinado No sabía que me iba a ser tan complicado conseguir un café descafeinado en Japón Pero lo compré en el Gion Super El pan por fuera pues se siente como una pequeña masa de galleta y está suavecito por dentro Está bueno, le doy un 7 de 10, sabe a un pan de kombini Pues sí, muy rico el pancito y todo, pero ¿y mi desayuno? Siento que no comí nada Por eso no me gusta desayunar pan Yo no sé qué hace, cómo le hace la gente que me dice Ah sí, me desayuné un pan con café en la mañana Y luego te preguntas, ¿por qué no tienes energía y estás de mala todo el día? Amiga, desayuna bien Al rato me voy a comer unos huevos cocidos Un huevo cocido que preparé ayer con aguacate Pero ahorita se cumplió la misión que era comerme ese pancito tranquila Oigan, ya me voy a empezar a lavar la cara y a maquillar y les quiero enseñar esta paleta De colores, que me gusta mucho el diseño Lo malo es que como es como atercio pelado el empaque de afuera Se ensucia muy fácilmente O sea, y eso que yo tengo mis paletas separadas y así, o sea, soy muy cuidadosa con las cosas Y casi no la uso El espejito Se puede ver las cosas que hay detrás de cámara Y aquí están los tonos Saben que esta paleta se me hace muy completa porque Pues este es el rubor, tiene muchos brillos Tiene pues estas más como sombras con brillita Brillitos, sombras más cafés Y este, no sé cómo se llama Que yo vi en varios videos que hay que romper las bolitas Y la mezclamos y así potencializa el color y así Pero no me lo, no las he roto, casi no la uso Como suelo maquillarme en el coche Yo siempre guardo todo en esta bolsa Que cabe en todas partes Y aquí cabe la sombra que suelo usar Que es esta Pero hoy, hoy quiero darme un poco más de tiempo Mi esposito haciendo el ovento Se ve rico Pero así se ve comprado mi amor Así se ve comprado Y pues bueno Voy a comer un poco de arroz Conato y aguacate Y huevito Mi hija va a desayunar lo mismo Solo que ahora está tomándose su leche en el sillón Listo, ya se quedó Llevamos fruta Carnes Algunas las compramos Esto también lo compramos Esto lo hice yo y esto lo hice yo Ya estoy peinada y maquillada Ahora nada más me voy a dar unos 15 minutos para cambiarme Ya se empieza a acercar El calorcito Y los puestos de comida lo avisan Por ejemplo aquí están vendiendo kakegoris Que son como los raspados japoneses La abuela y la mamá de Kancho fueron a cuidar Eva Y nos estamos comiendo Ahí adentro hay como un pequeño museo Sobre pues fiestas no Porque creo que ese dragoncito es el que usan para las fiestas Para los omatsuris Pero hoy no se los voy a enseñar Porque tengo que subir muchas escaleras Estoy cansada Y nos vamos a ir A Eva-chan le gusta mucho el verano, ella disfruta mucho del kakegori y de los omatsuris. Lleva meses pidiéndonos que la llevemos a un omatsuri y que le compremos un kakegori. Hoy finalmente vimos el puesto de raspados. ¿Qué? ¿Ya pide como un año su kakegori, no? A veces la vida en Japón se ve muy romántica. Yo me terminé llevando el raspado, pues porque mi esposo iba manejando y Eva se quedó dormida. Este helado básicamente era para ellos. Y en esa máquina expendedora venden pastelitos. Mira qué vecino. Costero. Siento que el día de hoy me han visto mucho con esta cara de me acabo de despertar. Bueno, llegamos después del parque y así de hacer nuestro hanami. Que hanami es hacer picnic simplemente con las hojas sakuras. O sea, si está la flor sakura es hanami. Si no está, es un picnic. Entonces a mí me faltaba ir a ver las sakuras. Pero fuera de eso ya había hecho picnic muchas veces aquí en Japón. En fin. Este, nos quedamos durmidos. Nos dormimos como tres horas. Eva y Can ya se bajaron. Y nada, ya toca bajar. Y también mi esposo se va a acercar de la cena. Qué bueno. Y este... Y pues nada, avisarles que estamos ya en casita. Tengo mucha hambre. Quería juntar el vlog del día de hoy con otro día. Pero me di cuenta que se alargaba mucho. Así que hasta aquí dejaré el video del día de hoy. Y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Besitos. Bye. Bye.